No es un misterio que en la intimidad la experiencia juega un rol determinante a la hora del resultado final. Es por eso que los hombres mayores son más atractivos para algunas chicas, ya que en ellos ven la oportunidad de poder cumplir sus deseos. Por eso, hoy te enseñaré cuáles son las 5 cosas que más deseamos de un hombre mayor en la intimidad. Hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Fiorella y te recuerdo que ya estoy realizando atenciones personalizadas, por lo que si tú quieres la tuya, te dejo el enlace en la descripción. Y recuerda que no siempre la experiencia es sinónimo de ser mayor. Si eres joven, también toma nota, ya que son datos útiles para cualquiera que quiera ser realmente complaciente. 1. El respeto y la caballerosidad. No es un misterio que a día de hoy el respeto escasea y la caballerosidad mucho más. Es por eso que tener estas dos cualidades en la intimidad le da puntos de oro. A las mujeres nos encanta sentirnos respetadas y más aún en un acto tan íntimo. Es por eso que los hombres mayores, por su forma de ser, llenan más esos deseos. 2. La bendita experiencia. Aquí lo vuelvo a repetir. Pueden que existan mayores que tengan menos experiencia con mujeres que alguien más joven, ya que ahora es más común tener citas casuales o salir de fiestas y estar con más de una persona. Pero esa experiencia no es la que una mujer gusta. Un hombre con experiencia sabe cómo tocar, cómo acariciar, qué decir y cuándo decirlo. También sabrás cómo guiarte al camino del placer. 3. Llevarnos a lugares especiales. No es lo mismo ir de cita a un lugar de mal haber que ir quizás a un hotel más cómodo y visualmente más atractivo. Y es que no es un misterio que un hombre mayor suele tener mayor estabilidad económica y laboral, por lo que para una chica puede ser la oportunidad de ir a lugares más geniales donde vivir experiencias. 4. Experimentar cosas nuevas. Cuando hablamos de las experiencias, una de las mejores cosas es experimentar novedades y sensaciones que jamás hemos sentido. Siempre es lindo experimentar y más aún si es una experiencia plena y satisfactoria. Y mucho mejor con alguien que sepa. 5. Protección. Algunas mujeres creen que un hombre mayor es señal de protección, de apego y de no sentirse utilizada, sino que también querida. Por mi parte, yo no lo veo correcto, pero existe ese pensamiento y es algo que sienten muchas de ellas. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte. Suscríbete para más contenidos como este. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.